Ya tengo el gusto de recibir a mi invitado aquí en piso, el señor Jorge Vergara, titular de la Dirección de Proyectos Estratégicos del MOPC. Vamos a estar hablando acerca de las obras de la Ruta 2 y 7 que inician en el mes de agosto, el mes siguiente, así que ya están a punto de iniciar. Me imagino con mucha expectativa, ya lo recibo. Muy buenos días. ¿Cómo le va, director? Muy buen día, Laura. Muy buen día a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Realmente felices de estar aquí compartiendo buenas noticias en relación al avance de las obras públicas, en este caso de la primera APP en el Paraguay, que es la APP de las rutas 2 y 7. Excelente. Bueno, se inicia en el mes de agosto. Me imagino que ya con muchas expectativas, ya poniendo todo a punto para poder iniciar, ¿no? Sí, realmente lo grato de todo esto es el cierre financiero positivo por parte de la empresa. El conseguir financiamiento para este tipo de obras es un poco complicado por la complejidad misma de la operación. Una operación de APP es una operación en la cual interviene el Estado, interviene el concesionario, en este caso, o el contratista, y una empresa financiadora. Los financiadores siempre tienen muchas exigencias para proyectos como estos. Entonces, el haber trabajado, el haber estructurado y el haber podido salir al mercado y conseguir el financiamiento de cerca de 500 millones de dólares, es un hito para nuestro país. Así que, bueno, en primer lugar, festejar eso. Y en segundo lugar, por supuesto, el inicio de obra. Como dijiste, que en agosto estamos para darle los previos acuerdos que tenemos que hacer, tenemos que empezar en agosto. Excelente. ¿Cuáles son las empresas que van a estar a cargo de estas obras? Las empresas que están a cargo de estas obras es el consorcio Ruta del Este, de la cual está compuesta por SACIR, que es una empresa española, y 8A, que es una empresa paraguaya, el consorcio, entonces se llama Ruta del Este. Y en el nombre técnico de la ley de APP se llama la Sociedad de Objetos Específicos. Ah, perfecto. Excelente. Bueno, ¿estamos hablando de cuántos kilómetros, director? Estamos hablando de alrededor de 140, 139, casi 140 kilómetros, desde Ipacaraí, un poquito más allá de Ipacaraí, hasta la congruencia con la Ruta 7, el inicio del tramo concesionado de Etapeponá. Entonces, sobre esta ruta, que es la ruta más importante del país, en relación a todo lo que se mueve en relación al comercio, a la actividad económica, así como la movilización del país, tendremos dos concesiones, dos tipos de concesiones, una concesión pura y dura, que es de Etapeponá, y otra de una alianza público-privada, que va a ser la de Rutas del Este. Excelente. Y bueno, con relación, bueno, también comparando lo que es la ruta Etapeponá, que es perfecta, ¿no? Me imagino que también está este tramo de la ruta, que se empieza a construir a partir del mes de agosto, en Caguazú, desde Caguazú sería, ¿verdad? O sea, también tiene el estilo de ruta moderna, ¿no? Sí, los niveles de servicio para la ruta 7, y viniendo de 7 al 2, o de 2 y 7, como queramos llamarle, sí tiene unos niveles de servicio que ya se establecieron dentro del pliego de bases y condiciones, que, por ejemplo, no existen, o sea, el único tramo urbano que tiene es, bueno, en realidad hay dos en estudio, pero el que sí o sí tiene un tramo urbano, que es el de Caguazú, porque la obra termina justo donde, en la ciudad de Caguazú. Ok, claro. Pero el resto... Atravisa la ciudad. Exacto. Allí, por ejemplo, tendremos al menos dos viaductos, para también acceso al peatón y compañía. También tenemos variantes en las demás ciudades, hay una variante en Coronel Oviedo, una variante en San José de los Arroyos, o sea, no pasa dentro de la ciudad. ¿Qué serían las variantes? Que no pasa dentro de la ciudad. Ah, que sería la ciudad. Sería la ciudad, los cuatro carriles, son cuatro carriles, por lo tanto, el gasto es mayor, el nivel de servicio es mejor, o la ruta 7, yo no quiero comparar si está mejor o está... No, son dos estilos diferentes. Una tiene muchos tramos urbanos y la ruta, en este caso la APP, casi no tiene tramos urbanos, son todas variantes y son niveles de servicio también bastante diferentes, porque tienen áreas de servicio, por ejemplo, para que la gente pueda ir a comer, el área de servicio de Barrero, por ejemplo, tendrá donde están las chipas y compañía, los muebleros tienen un área de servicio también en Caguazú, habrá otras áreas de servicio también, así que son niveles que hacen una diferencia dentro de este paquete de obras, que le hace una autopista, por ejemplo, que tenga un nivel de velocidad, o una velocidad directriz de al menos 80 kilómetros por hora, entonces te da una velocidad diferente para que puedas llegar más rápido. Excelente. Bueno, y también la importancia de la gente que va a ser contratada para estas obras, estamos hablando de fuentes de trabajo, estamos hablando de gente que no solo, digamos que se hace como un círculo, aparte de los obreros que van a estar trabajando sobre la ruta, también todo el contexto, todo el entorno que se genera. Por supuesto, eso tiene las obras públicas, tiene el efecto derrame, el cual es muy importante, porque de hecho ya se está trabajando sobre las áreas de servicio en Caguazú, y bueno, ahí ya fueron contratadas algunas empresas, algunos microempresarios locales, para todo lo que es el destronque, que por ejemplo los árboles fueron utilizados para aquellas empresas quienes están allí operando, y son empresas que se dedican al rubro justamente de la madera, y todas las ciudades que van a tener un efecto positivo, porque también se va a mantener la travesía urbana, por lo menos durante la operación, va a ser objeto de obra por parte de la, en este caso de rutas del este, producirá allí un trabajo interno, así como afuera, el efecto derrame es muy positivo para las poblaciones, especialmente para toda la zona este del país. Excelente, bueno, de forma directa, ¿cuántas personas estarían trabajando? De forma directa calculamos, bueno, en primer lugar son tres frentes, que son desde Cabo Azul, perdón, desde San José, Oviedo y Cabo Azul, y en su pico máximo estamos hablando de alrededor de 900 personas trabajando, en el total creemos que alrededor de 2.000 personas estarán trabajando involucradas directamente. Bueno, excelente, ¿y cómo va a ser el desembolso del dinero en varias etapas? Sí, ellos estructuraron su operación de modo a que son dos préstamos, un préstamo es del BIT, que es un préstamo a largo plazo, y otra una emisión de bonos por parte de Goldman Sachs, lo que hará es que durante este año se emitan, o perdón, se desembolsen al menos 150, 120, 150 millones de dólares, que se estarán haciendo por tramos, significa que el tramo que van haciendo le van emitiendo el dinero para completar, y lo estarán haciendo en tres frentes, el tres es toda la travesía, la variante y toda la obra de San José de los Arroyos, allí le emiten una cantidad de dinero, por el otro tramo que es de Oviedo hasta Caguazú, también es otro desembolso que harán, y también los desembolsos que irán haciendo en los diferentes pedazos de tramos que tiene el cinco que es Caguazú, más difícil porque un tramo urbano, pero en cada obra que estarán haciendo, digamos, se hace el desembolso. Tres meses, cada tres meses le estarán emitiendo el desembolso, también con tres certificados de obra que nosotros vayamos emitiendo, más o menos para que juntan tres certificados y el financista le emite la plata. Excelente, bueno, todo es fríamente calculado entonces, director, como corresponde, y también con relación a la seguridad de los obreros, me imagino que tienen medidas de seguridad bastante estrictas también. Claro, claro, estos niveles de estas empresas son, y este tipo de obras son, son construcciones que requieren un tipo de nivel de calidad, tanto la construcción, tanto en la operación como en el mantenimiento y en la seguridad, en este caso de la obra, ¿verdad? Acá estamos, veremos el proceso de mejora de la calidad de la infraestructura por una obra como de este tipo, ¿verdad? Una carretera muy especial, niveles de calidad superiores, por lo tanto, el nivel también de seguridad es un nivel especial para la obra. Excelente, bueno, cuentan con seguro de vida y, o sea, todas las... Todas las pólizas posibles, de verdad, es más, todos los tramos están garantizados por parte de la empresa, todos los que deben entrar a trabajar también deben tener sus pólizas, seguro de vida, accidente de trabajo, etcétera, etcétera. Es algo muy complejo, por eso es que conseguir dinero para este tipo de obra es un poco complicado, pero podemos decir orgullosamente que sí el Paraguay ha conseguido a través de estas empresas el financiamiento para una obra de este tipo muy complicada, muy, bastante compleja, más que nada, y va a permitir también que tengamos otro tipo de operaciones, perdón, operaciones de este tipo parecidas que podamos realizar, así como también otras modalidades que le colocan al Paraguay en un nivel de inversión más, mucho mejor. Eso le iba a preguntar justamente ¿qué significa la construcción de estas dos rutas? Aparte de todo el beneficio que implica tener una ruta que garantiza a llegar mucho más rápido, niveles de seguridad superiores, también significa que el Paraguay puede estructurar proyectos complejos a nivel financiero que van a permitir que otras, otros financiistas, otros constructores puedan hacer otras app que van a significar también inversiones de este tipo a nivel de empresas financieras directas al Paraguay, esto nos coloca en una posición muy especial y también nos da puntos para colocarnos como un país de inversión en lo que se refiere a riesgo país, ¿verdad? así que también eso es un colateral, pero más que nada lo más importante es hacer la obra, tener esa obra hecha y darle seguridad a nuestra gente y conectividad que al final es lo que estamos buscando. ¿Cuánto me dijo el tiempo que se va a tardar para hacerla? 30 meses a partir de la hora en el inicio ellos tienen 30 meses para terminar la obra. Excelente, bueno, teniendo en cuenta igual quizás el clima en algunas ocasiones, ¿no? Teniendo en cuenta todo eso por ahí puede ser un poquito más o un poquito menos. Sí, ellos tienen 30 meses para terminar, ¿verdad? Yo creo que está calculado el tema en el contrato. Es un contrato cerrado, por lo tanto ellos deberían cerrar en 30 meses, claro que la obra es la obra, uno calcula cierto rango de atraso por lo que deberían terminar, pero por supuesto uno no está que de repente pueda parar por alguna u otra razón. Excelente, director, le agradezco muchísimo por esta información que nos trajo, me imagino lo ansioso que están ya por que empiecen ya en menos de un mes estas obras, así que bueno, le animo a que siga viniendo para comentarnos cómo va todo. Con mucho gusto, la verdad yo siempre agradecido por el espacio que nos dan aquí en Canal Pro de poder comentar todo esto que es de mucho beneficio para la ciudadanía, ¿verdad? Y estamos sí ansiosos, queremos ya las máquinas en pista, queremos ver que las obras se estén haciendo y esto sea una realidad la APP de la ruta 2 y 7 ¿verdad? Y que significa como te dije no solamente una infraestructura, una estructura diferente a nivel de financiamiento sino también significa tenemos que ponerle cara de gente a todas estas obras, ¿verdad? Exacto. beneficio beneficio para los que construyen beneficio para las poblaciones beneficio para el ciudadano común que va a transitar en estas rutas eso es lo que estamos trabajando perfecto muchas gracias director hasta luego muchas gracias a la ruta 2 y 7 a la ruta 2 y 8